Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de Tea and Talk Legal, el programa en donde abordamos temas con tinte jurídico que tienen relevancia en la vida de las personas de la sociedad civil. Les invitamos a que compartan esta transmisión porque el día de hoy tendremos un invitado especial, ya se los presentaré más adelante y abordaremos el tema de los aspectos legales relacionados con el emprendimiento. Así que te invito a que permanezcas con nosotros, que compartas la transmisión y que interactúes a través de los comentarios y preguntas a través de nuestras distintas redes sociales. ¡Bienvenidos! Bien, pues, estamos de regreso aquí en Tea and Talk Legal. Permítanme presentarles a mi invitado de esta tarde, el licenciado Marcelo Estrada. Licenciado, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ti y a la Universidad de Montemorelos por la invitación. No, pues, un gusto tenerlo acá con nosotros. Les cuento a nuestros espectadores y a quienes nos están sintonizando por ahí. El licenciado Marcelo es un corredor público y se desempeña como asesor, evaluador de diferentes empresas y de, pues, esta labor que desempeñan los corredores públicos, lo que justamente comentábamos, licenciado, antes de comenzar, que es un poco desconocida esta figura, ¿no? Quisiera que comenzáramos hablando de eso. ¿Cuál es la función de la correduría o qué hace un corredor? Sí, claro que sí. Bueno, qué bueno que me preguntas esto, porque definitivamente estos espacios, pues, siempre los agradecemos, porque, pues, no tenemos muchos espacios los corredores públicos. Realmente somos muy pocos comparados con los notarios. Entonces, usualmente, por ejemplo, cuando van a crear una empresa, ¿tú quién piensas? Pues, un notario. Sí, de cajón. No nos pasamos ni por aquí, ¿no? No nos pasamos ni por aquí. Entonces, pues, es una pena, porque nuestra figura es una figura muy interesante, muy importante. Tenemos una ley federal, que es la Ley Federal de Corredoría Pública y su reglamento. Las funciones que tiene un corredor público, pues, son bastantes. Y muy interesantes, porque nosotros somos los asesores jurídicos, por excelencia, de los empresarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las leyes que regulan las sociedades mercantiles son leyes federales, ¿no? La ley que crea al corredor público, la ley federal de Corredoría Pública, pues, es una ley federal. En quien deberíamos de pensar, cuando vamos a crear una sociedad mercantil, es en el corredor público, porque el corredor público es el especialista en derecho mercantil. El notario, igual también crea las sociedades, claro, pero ellos también crean las sociedades civiles. Nosotros no podemos constituir sociedades civiles, solamente constituimos sociedades mercantiles. ¿Cuáles son las mercantiles? Pues, la SA, SDRL y las derivadas, ¿no? SAPIS o FOM, hasta un banco podríamos crear todo eso. Ok, no, pues, está muy interesante. Entonces, identifico, licenciado, que hay una diferencia sustancial entre las sociedades o asociaciones civiles y las mercantiles. Exacto. ¿Cuál será, a lo mejor a algún espectador, no le suena mucho el asunto de las sociedades, pero nos referimos a empresas, ¿verdad? A compañías. Sí, mira, por ejemplo, a las sociedades civiles, por ejemplo, son tipo una empresa, pero no es una empresa porque no tienen fines de lucro. Las ACs, por ejemplo. O sea, para recibir donaciones y todo eso, se necesita tener una sociedad civil. En el caso de empresas de que quieren generar ingresos, pues, lo ideal es una SA o una SDRL. Entonces, como nosotros somos los especialistas en la asesoría de los comerciantes, por eso nos enfocamos al 100% en sociedades mercantiles. Ok. Las sociedades que se crean, pues, para generar dinero, ¿no? Claro. Básicamente. Con fines de lucro, por decir. Exactamente, con fines de lucro. Para hacer negocio. Así es. Ok, y es que precisamente ese es un tema de la sociedad contemporánea, ¿no? El emprendimiento. Estamos como que bombardeados de información sobre el emprendimiento o no se suscribe a algún curso y tiene que ver con emprendimiento. Compras un libro y los bestsellers hablan de emprendimiento. Incluso, por ejemplo, las universidades, como es el caso de la Universidad de Montemorelos, tiene principios o tiene como valor el emprendimiento social y lo fomenta entre sus estudiantes, porque de alguna manera entendemos que el emprendimiento es desarrollo social, ¿no? Al emprendedor siempre va a procurar, pues, ese desarrollo que lo acompaña. Y entonces hablamos de que el corredor es una persona especialmente designada, por así decirlo, por las leyes federales y por su perfil profesional para asesorar al emprendedor, para asesorar a quien quiere hacer negocio, ¿cierto? Exactamente. Es como cuando te duele la rodilla, ¿con quién vas? ¿Con el médico general o con el traumatólogo especialista en rodilla? Es lo mismo con el traumatólogo, obviamente. Entonces, cuando vas a crear una sociedad mercantil, ¿con quién vas? Pues con el especialista en derecho mercantil y ese especialista es el corredor público. Es una pena que aún nos conocen. Por favor, cuando piense en una sociedad, piense en nosotros. También existimos. Ok. Los corredores ahí trabajando desde las sombras. No, pues. Y fíjate que es interesante el tema del emprendimiento porque cuando se crea un emprendedor, cuando se apoya un emprendedor, no es nada más un negocio. Es un negocio que genera trabajo, que paga impuestos, que genera una renta. O sea, es todo lo que gira alrededor del emprendimiento lo importante. O sea, estamos ayudando a la economía de una familia a lo mejor o de varias familias. Eso es lo importante. Porque, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, pues no se afecta un negocio. Es un negocio y toda la cadena que está alrededor. Nos afectó el dueño, despidió a empleados que tienen familias que a su vez ya no consumen en otras tiendas. Se va haciendo una cadena impresionante. Eso es negativo, pero positivo. Eso es negativo, apoyamos el emprendimiento y, pues, por consecuencia, pues, también apoyamos no nada más una familia, apoyamos a toda una cadena de suministro muy importante. Ok. No, pues, excelente. Con toda la ramificación de consecuencias que tiene esto del emprendimiento. Licenciado, si una persona tiene alguna idea de negocio o tiene ya un proyecto un poco más concreto, como esos que vemos en algunos programas donde se compiten con ideas de negocios, ¿cuáles serían, así por numerarlas, obviamente no vamos a tocar fondo con el tema, pero ¿cuáles serían esas consideraciones que un futuro empresario debe tomar en cuenta y que a lo mejor podría acercarse con un corredor para desarrollar esos ítems a tomar en cuenta para emprender? Bueno, pero lo más importante, digo, si vas a tener una sociedad con varias personas, lo primero que se le recomienda es que se pongan de acuerdo en los roles de cada uno de ellos, ¿no? O sea, yo aporto la idea, yo aporto el dinero, yo esto y lo otro. Ya que se junten, yo tengo una idea más en concreto. Yo les juraría que constituyan una sociedad porque me ha tocado, porque digo, somos asesores jurídicos de los comerciantes, vienen conmigo, me platican exactamente lo mismo que tú me dices. Es que tenemos una idea, queremos desarrollarla, ¿qué nos recomiendas? Pues lo que yo recomiendo es que constituyan una sociedad porque ¿qué pasa? Si se juntan Juan, Pedro y Mario para hacer una sociedad y venden algo, ¿y a quién le van a depositar? Y ¿quién va a pagar los impuestos? O sea, se hace un revoltijo negativo. Entonces, mejor crea una sociedad, crea una persona moral, porque cuando creas una sociedad, creas una persona jurídica diferente de las personas físicas que la crean. Entonces, esa persona moral tiene derechos y tiene obligaciones. Entonces, que le depositan, ya tienes una cuenta, ya tienes una declaración fiscal realizada por la persona moral, diferente de la persona física. O sea, compramos una camioneta, compramos un carro, ¿a nombre de quién vas a estar? Tú olvídate eso, está en nombre de la sociedad. Y ya, o sea, es un mayor orden el que tienes. Y aparte, imagínate, eres un constructor que de repente empiezas con algo pequeñito, ingeniero civil, y vas y le ofreces un trabajo a una empresa grande y, ah, sí, dame, ya ves, te piden información para darte de alta como proveedor. A ver, dame tu acta constitutivo. Ah, chisco, el acta constitutivo. Si yo soy persona física, o sea, ¿cómo te vas a ver? O sea, te vas a ver muy mal. Y de hecho, en algunas empresas ni siquiera permiten personas físicas. Tienes que estar constituido como sociedad. Entonces, lo primero es eso, que se constituyen como sociedad. Y el segundo punto es que protejan sus ideas, protejan sus intangibles. No te imaginas la cantidad de veces que llegan conmigo, porque nosotros también lo hacemos, registramos marcas. Oigan, le decían, lo que pasa es que tengo cinco años, pues ya con este nombre comercial, ya vendemos productos, etiquetas, y ya tenemos volantes y hasta un anuncio allá afuera. Y queremos registrarlo. Y yo, pero a ver, ¿cómo? Sí, sí, tú no lo tenemos registrado, pero lo queremos registrar. Madre mía. Bueno, hacemos la búsqueda y ¿qué pasa? Ya está ocupado el nombre. O está uno muy parecido. O sea, es que no se puede registrar esto. ¿Cómo? Pues que no se puede registrar. O sea, lo hacen al revés. Te aseguro que el 95% de las veces lo hacen al revés. Primero lo usan y después pretenden registrarlo. No, primero tienes que garantizar que tú tienes el derecho de uso exclusivo de esa marca y luego ya te pones a vender. No al revés. Claro. Porque te pueden tumbar todo. Yo he tumbado páginas de internet haciendo una reclamación de un cliente que ha llegado conmigo a asesoría y le tumbas la página, le tumbas el Facebook, le tumbas todo. Imagínate si le metiste, no sé, 100, 200 mil pesos de publicidad a una fanpage de Facebook y no proteges tu marca, te la tumban y va a ir 100 mil, 200 mil pesos. Te la tumban en la noche de la mañana, sí. Literal. Entonces, estamos hablando de estos dos aspectos que usted ha mencionado como de formalidad, ¿no? Exacto. El asunto de la Constitución que queda como en una escritura pública, supongo. En el caso de los corredores, emitimos pólizas. En un documento ya oficial. Sí, exacto. Ok. Y, pues, eso va, decimos en la academia, va a crear la ficción jurídica de una persona moral, ¿no? Exacto, sí. Porque no es una persona que puedas tocar o hablar con ella, pero es una persona independiente y real, jurídicamente hablando, de las personas físicas que la integran. Y, posteriormente, el asunto del diseño de la identidad de la compañía o de la empresa, ¿no? Porque el caso que nos dice, yo creo que, pues, alguno se podría identificar por ahí. Entonces, primero corresponde hacer la búsqueda y el registro de marca que probablemente nos vaya a comentar un poquito más adelante a detalle del asunto. Pero, bueno, básicamente, ¿algún otro aspecto además de la Constitución y la protección de la identidad? Pues, también el tema fiscal es importante. Yo no voy a especializar el tema fiscal, pero también el tema fiscal es muy importante, ¿no? Estar al corriente de tus pagos, tus declaraciones, apartar tu cuenta bancaria y seguir todas las obligaciones fiscales porque también cuando crean una empresa del tamaño que sea, todos, o sea, desde la empresa más chiquita hasta la más grande tienen exactamente las mismas obligaciones fiscales y corporativas, que también es algo que se les va, pero a mucha gente, a muchísima gente se les va las obligaciones corporativas que, si quieres, más adelante las podemos ver. Ok. No, claro. Y en el asunto de fiscal, recuerdo que por ahí pueden buscar en nuestras transmisiones anteriores. Tuvimos a un invitado que nos habló de derecho fiscal y hablaba, por ejemplo, de las operaciones inexistentes, o estas cosas de las que tenemos que cuidarnos en estos días y pues obviamente todos estamos ahí involucrados en el aspecto fiscal y supongo, licenciado, que al momento de que uno se acerca con el corredor y le cuenta las cualidades o las características del modelo de negocios, de los objetivos que persigue la empresa y de las características de sus socios, el corredor nos podrá proponer una sociedad que se adecúe, ¿verdad?, a nuestro modelo o a nuestras intenciones y también tendrá sus consecuencias tanto fiscales como de identidad y de registro en su curso. Claro, sí, sí. La cosa es que nos planteen la situación, qué es lo que quieren hacer y pues de esa manera nosotros ya les podemos dar una idea del tema corporativo, qué tipo de sociedad pues les pudiera servir, ¿no? Ok. Y sí, efectivamente tienen que contarnos la historia para ver qué es lo que se puede hacer porque a veces me ha tocado el caso en que ni siquiera se trata de una sociedad, se trata de un contrato porque a veces tienen sociedades ya constituidas y me ha tocado eso bastante y dicen, no, lo que pasa es que queremos entrenar a una persona pero esa persona no queremos que tenga derecho a voto y solamente queremos que participe en esta partecita de la sociedad. Entonces, le digo, ¿para qué lo metes a la sociedad? No es necesario, haz un contrato, prestaciones de servicios o cualquier otro tipo de figura y ahora sí ya no te comprometes. Ah, mire, es cierto. O quieren meter accionistas nuevos y les digo, ¿se dan cuenta que si van a meter un accionista nuevo es casi más complicado que un matrimonio sacar un accionista? Es muy difícil sacar un accionista incómodo, entonces, ve lo que estás haciendo, con quién te vas a asociar y si no estás bien seguro, haz algo a prueba antes a través de un contrato de alguna forma. Ya, si todo se lo vien, si todo surgió surgió como se esperaba, ahora sí, bienvenido a la sociedad, pero para qué te obligues, para qué te enfrascas en problemas que a lo mejor no habías contemplado antes por no hacer una prueba antes. Claro, y entonces hay que tener precaución en la gestión, ¿no? Quienes van a ser los socios, porque supongo que está el patrimonio, los intereses y muchas cosas en juego ahí, ¿no? Licenciado, al principio refería de la confusión o de alguna manera del desconocimiento de la figura del corredor, así que le voy a dejar unos minutos para que nos justifique su existencia, o sea, ¿cuál es la diferencia principal o por qué deben existir los corredores si ya existen los notarios, ¿no? ¿De qué nos sirven a nosotros o para qué saber de ellos? Claro, sí, para empezar, digo, los notarios y los corredores no somos enemigos ni estamos peleados ni nada, simplemente somos otra opción, es lo que peleamos nosotros, que nos conozcan y que vean que hay otra opción, digo, mi respeto a los notarios, no hay conflicto con ellos, son otra opción, está bien, no pasa nada, pero deberían de saberlo porque es simplemente tema de sana competencia, ¿verdad? Como antes, no sé, existía nada más una telefónica y ibas con ellos o ibas con ellos, si no te gustaba el servicio, pues ibas con ellos, eso es, entonces si hay otra opción, pues bueno, pues ya sabes que hay otra opción, ¿no? entonces se creó la Ley Federal de Corredoría Pública se crea con el Tratado de Libre Comercio, precisamente ahora que está de moda el nuevo tratado, se crea en esas épocas con Carlos Salinas de Bortari, cuando era presidente, y se crea con la finalidad de apoyar a los comerciantes, a apoyar el comercio, por eso la ley nos dio herramientas, ¿qué herramientas? Hablando ya de la historia, hace mucho tiempo atrás, pues existía el comercio y había intercambio de bienes y servicios, yo te daba este celular y tú me dabas esa silla, ¿no? Entonces había tipo un fedatario que daba fe de la transacción, pero el valor de dónde salía, entonces había un tasador que daba el valor, ah, bueno, pues un celular equivale a cinco sillas, ¿por qué? Pues yo digo porque yo soy el tasador, valuador, ¿no? Entonces la ley nos da esa herramienta a nosotros también, o sea, nos da la facultad de dar fe de cuestiones mercantiles y aparte nos da la posibilidad de ser valuadores, que es algo muy importante, porque por ejemplo, un momento en que se fusionan las dos funciones del corredor con valuador, yo creo una sociedad mercantil para unos clientes y luego me dicen, ¿sabe qué al iniciar? Lo que pasa es que va a haber una aportación, uno de los accionistas va a aportar una marca o un vehículo, entonces la ley marca que se necesita tener un avalúo para poder hacer la aportación, nosotros hacemos la evaluación, no hay conflicto de interés, nosotros participamos como federales públicos y como evaluadores hacemos el avalúo y se hace la aportación a la sociedad mercantil, hay un conflicto dentro de la sociedad, nosotros podemos actuar como árbitros, también tenemos funciones de arbitraje, ¿te fijas cómo la figura se adapta muy bien a la actividad comercial? Claro, y es bastante completa, es súper completa, es súper completa, por eso yo siempre peleo por espacios como estos que les vuelvo a agradecer para dar a conocer la figura porque somos una figura súper completa y créeme que todos los corredores públicos estamos 100% capacitados para ejercer nuestra profesión, a nosotros no nos regala nada, nadie, presentamos dos exámenes que lo que sigue de difícil, esos son esos exámenes, muy, muy complicados, no todo el mundo pasa a la primera, no te digo cuántos presenté yo porque seguro la primera, pero no importa, la cosa es que jamás aprendí tanto de derecho mercantil como cuando me puse a estudiar para los exámenes de corredoría pública, así de complicado está el asunto, entonces tenemos mucha preparación, hay gente especialista en todos los temas que tú quieras, pero somos una figura que tenemos el detalle de que no somos muy conocidos, entonces todos estos espacios son bienvenidos y apoyamos al emprendedor en todos los sentidos, también con el conflicto como te digo, a través de las facultades que tenemos de arbitraje, ahora que están de moda los medios alternativos de solución de controversias, también podemos intervenir nosotros, somos mediadores, hay corredores que se certifican como mediadores, por ejemplo aquí en Nuevo León está el centro de mediación, muchos se han certificado ahí, a pesar de eso como quiera tenemos la facultad por ley y por ley también tenemos la facultad de evaluadores de repente te hay que confesar que el tema de la evaluación de repente causa conflicto, un abogado metido en evaluación, si eres arquitecto, ingeniero, y así como que de repente si eso provoca algo de conflicto, pero también les vuelvo a decir, somos muy preparados la gran mayoría de los corredores públicos, la gran mayoría obtienen el grado de especialidad, maestría, inclusive hasta doctorado en el tema de evaluación, o sea, vuelvo a lo mismo, cuando se acercan con un corredor público se acercan con alguien súper bien preparado, se los aseguro, o sea, nos dedicamos nada más a eso, hablamos con puro comerciante, no manejamos cuestiones civiles, puro tema mercantil, somos especialistas en eso, una vez fue una pareja, me acuerdo mucho, porque querían un traspaso, no licenciados, queremos hablar sobre un contrato que me está dando esta persona porque me va a traspasar un negocio, una peluquería, lo vi, dije no, cuando vengan no les va a gustar lo que les voy a decir, entonces llegaron, ya les di una hoja para que anotaran, a ver, decían ellos que iban a agarrar el local y que le iban a cambiar el nombre, ok, que iban a dejar al mismo peluquero de hacía no sé cuántos años, ok, y hacía un sinnúmero de cosas, ahí les va, bueno, para empezar, si yo, o sea, ¿cuál es el concepto? hay 200 mil, 300 mil pesos si iban a cobrarles, pero ¿cuál es el concepto del cobra de los 200 mil, 300 mil? No, pues es todo el mobiliario, ¿les exhibieron las facturas del mobiliario? No, pues no, ¿y qué tal si todavía no está pagado y luego el próximo mes? Oye, venimos por el pago del mobiliario, achis, ¿cuál pago del mobiliario? nadie me dijo nada, el peluquero, ponle que es muy bueno, ok, se afirman ustedes esto, se quedan con el local y al día siguiente les llega la demanda de consideración de arbitraje por 20 años de antigüedad, ¿qué te pareces? No, hombre, se quedaron asustados y muy agradecidos, porque les dije, o sea, es que tienes que ver todo eso y hicieron lo correcto, o sea, lo que me pagaron fue nada con lo que iban a perder por esa transacción mal hecha. Claro, la valiosa aportación de la asesoría profesional de los corredores es muy justificado el punto licenciado. Seguiremos hablando más de esto al volver de este corte, les invitamos a que sigan por ahí interactuando, tengo unas preguntas ya pendientes por aquí y que compartan esta transmisión porque estamos hablando sobre aspectos jurídicos del emprendimiento. Ya volvemos. Bienvenidos de regreso a esta transmisión del programa T&Talk Legal. En esta tarde me acompaña el licenciado Marcelo Estrada, corredor público y asesor comercial y estamos hablando acerca del asunto legal relacionado con el emprendimiento. Bienvenido de nuevo licenciado. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Y antes del corte estábamos escuchando una presentación magistral sobre el asunto, el desempeño de los corredores públicos y la verdad es que yo estoy impresionado porque incluso en el área legal lo que uno acostumbra es irse con el notario para asuntos de fe pública. Pero entendemos a esta figura que se especializa en la asesoría de asuntos de emprendimiento, asuntos mercantiles y puede realizar desde avalúos, procesos de arbitraje y la asesoría integral de personas que pretenden hacer actos de comercio. Fíjense que tenemos por aquí una pregunta a uno de nuestros espectadores y quiero aprovechar también para mandar saludos de paso. Nos está sintonizando por ahí la maestra Yared. Saludos a la maestra Yared, a Ana y Uriel Suárez, a la familia Suárez. Gracias por vernos, papá y mamá y a otros espectadores. Les invitamos también que sigan compartiendo sus preguntas. Pero déjenme le comento esta que nos comentan por ahí, licenciado. Claro. Es una pequeña consulta de Antonio. Sí. Dice, quiero formar una empresa de capacitación. Supongo que dar clases, talleres, seminarios. Ok. Pero incluye varias áreas. No nos dice cuáles áreas son, pero dice, ¿cuál sería la mejor forma de darme de alta? ¿Qué tipo de empresa podría ser? Solo seríamos tres personas. Pues volvemos al tema. Si es una empresa de tres personas, si no se constituye como una S.A., pues volvemos al tema de a quién le deposito, quién declara informalidad. Claro. O sea, que se constituye como una S.A., nada más que yo recomiendo que tenga cuidado porque en el tema fiscal, que le digo, yo no soy experto en el tema, habrá que ver si una figura de una sociedad civil a lo mejor se le ajusta mejor al tema educativo. Creo que hay temas que se tienen que ver fiscalmente. Si es cuestión educativa, creo que hay beneficios en las sociedades civiles. Ok. Perfecto. De acuerdo con el giro, entonces habría que checarlo ahí, Antonio. Exacto. Si la finalidad es educación, probablemente convenga hacerlo por él, la parte civil. Tenemos saludos también para Elita, para Philip Ray, para Slim Pedraza, Nicéforo Herrera, María Ruiz y Manuel Chávez. Gracias por sintonizarnos. Pueden dejarnos sus comentarios. Y bueno, licenciado, habíamos referido anteriormente al asunto de las sociedades mercantiles, que son estas figuras que la ley preestablece para que de pronto la actividad comercial de los sujetos de comercio tengan su propia regulación de acuerdo con las características de su negocio, por así decirlo. Claro. Y usted me comentaba sobre una que se me hizo súper interesante y son las famosas SAS. ¿Qué nos puede decir de este tipo de sociedad mercantil o de esta figura mercantil, no sé cómo llamarla y de qué se trata? Pues fíjate que el tema aquí es interesante porque la práctica, antes de que apareciera la figura de la SAS, lo que sucedía es que siempre llegaban dos personas con un servidor y me decía el licenciado que queremos crear una sociedad pero realmente la sociedad es de mi amigo, de mi primo, de mi papá y como la ley establece que se tiene que tener un mínimo de dos accionistas, pues soy yo que realmente soy el de todo el negocio y me traigo nada más a mi vecino o a quien sea, tipo de relleno. Entonces, era una simulación realmente. Entonces, así es la constitutiva, así es el instrumento, 99% de acciones el que realmente es el del negocio y 1% el otro. O sea, nada más aparecía para firmar la constitutiva y desaparecía. Por mero trámite, por mero requisito. Mero requisito, entonces manejaba la sociedad una sola persona, sociedad unipersonal pero disfrazada de una S.A. Y esa era la verdad de las cosas. Resulta que hubo una reforma en la ley y se crea la figura de la SAS-TCB. SAS es Sociedad por Acciones Simplificada, es una nueva figura que establecía en la Ley General de Sociedades Mercantiles y ¿de qué se trata? Pues resulta que son sociedades mercantiles al igual que una S.A. pero electrónicas. ¿Cómo es eso? Pues resulta que ya se pueden crear sociedades mercantiles como la S.A. de forma electrónica y este tipo de sociedades se llama así, Sociedad por Acciones Simplificadas. Hay un sistema en la Secretaría de Economía que se llama Tu Empresa, ingresas en tu empresa y tiene la finalidad de que se pueda ahora sí hacer realidad lo que se hacía antes que no era la realidad que fueran sociedades unipersonales de un solo accionista. Justamente sal al sistema solamente requieres tener una FIEL tienes la FIEL ingresas al sistema elaboras tus estatutos y al final obtienes los estatutos ya y con la inscripción en el registro de comercio. Pero hay que tener cuidado con esta figura porque suena muy sencillo y no cuesta es totalmente gratis. Es totalmente gratis. El detalle con la figura es de que es tan fácil que de repente es muy complicado porque en un servidor tengo un grupo en Facebook que habla sobre el tema de Sociedad por Acciones Simplificadas y tengo infinidad de preguntas de emprendedores y la gran mayoría no son abogados. Entonces imagínate te metes al sistema y te pregunta ¿vas a querer capital variable o no? Pues que para empezar ¿qué es capital variable? Claro, sí. Y luego ¿cuánto es el valor? ¿de qué valor nominal van a ser las acciones? ¿qué es valor nominal? Y así. Entonces pues de repente si alguien se asesora pues igual lo llena todo rápido y completo pues a veces es una pesadilla crearla. Suponiendo que la crees a veces el sistema falla a veces no avanza a veces la fiel no está vigente o sea de repente sí está complicado. Al final en el mundo de las maravillas que no existe sale todo el mismo día te da el registro de comercio ya la impresión e inclusive el alta al SAT y creo que ya se puede también tramitar la fiel la e-firma la e-firma también se puede hacer electrónicamente también puedes darte de alta como patrón en el IMSS y esa es una gran ventaja o sea es una ventaja porque usualmente de repente la gente que no constituye sociedades es porque no tiene el ingreso o el dinero para el gasto entonces esta figura hace que la gente que no tenga el dinero para la primera inversión de pagarle a un fedatario pues hace que se animen y que la creen y tiene otra ventaja que es gratis entonces tú puedes poner un capital social no sé de 50 mil pesos que sí vas a tener que pagar pero no te genera los derechos que te generaría en un trámite convencional ok esa es la figura cuál es la diferencia con la SA pues la gran diferencia primero que es gratis que es el línea no se requiere fedatario o sea tú nunca vas a ir con un corredor o un notario que te selle firme nada te sale todo electrónico viene con firmas electrónicas todo bien electrónico y ese es otro problema porque igual hay desconocimiento de la figura tú llegas a un banco oiga quiero una cuenta por una persona moral ah sí claro que sí ya ves que te piden la papelería para que la manera de dictaminación te piden la papelería y le das una hoja así en papel sin ningún sello con una firma de dos o tres hojas electrónica aquí está ah sí y dónde están los sellos de notario cuál notario cuál notario es electrónica no no pues es que yo como sé que esto es de verdad cantidad de gente se ha quejado de eso que desconocen en los bancos la figura de la SAS de piense de notario imagínate entonces ese es otro de los detalles que tiene la SAS si logras abrir la cuenta pues qué bueno y no habría problema no debería haber problema porque es una sociedad totalmente válida con los mismos efectos legales que una S excelente y fíjese que es importante promoverlas porque de pronto sí se desconocen entonces entiendo que para efectos de la creación y del trámite que es súper fácil por así decirlo no se requiere la intervención de un fedatario o sea para efectos del trámite no se requiere pero para efectos de la asesoría y para que todo nos salga bien y no entremos en asuntos este ahí problemáticos convendría asesorarse por un corredor sí definitivamente conviene asesorarse siempre este inclusive acaban el trámite y cuando lo acaban ay es que yo no quería ponerle 50 mil pesos o ay es que este accionista siempre no ya qué haces no entonces el otro tema interesante de la SAS es que los cambios que se realizan en la SAS ahora sí se tienen que hacer ante fedatario ok los cambios cómo se hacen igual que una sociedad anónima mediante una asamblea quieres meter un accionista haces una asamblea quieres vender acciones una asamblea y las obligaciones que tiene la SAS son las mismas casi casi las mismas al 100% que la ESA y eso también es un inconveniente de repente porque como sienten que fue muy fácil que no les costó como que pues al cabo que no pasa nada pero todas las obligaciones las tienen en el grupo que te comenté que tengo en Facebook pasó lo mismo ahora que vino la obligación de hacer la asamblea anual asamblea qué anual qué es eso todo el mundo con los palos de punta porque nadie la hizo no sabía ni siquiera que existía la obligación ok no y no les hables de libros sociales porque qué peor cuál que es un libro social dónde dice ok entonces sí se requiere asesoría claro que se requiere igual de un contador si no sabes cómo hacer tu declaración igual la puedas hacer por tu cuenta en el sistema del SAT pero es lo mismo que crear un asociado o sea si no sabes del tema te puedes equivocar claro más vale estar debidamente asesorados licenciado cuando habla de las asambleas y de las constituciones y de todas estas cosas a lo mejor alguno de nuestros espectadores no tiene idea muy bien o sea por ejemplo el caso que nos comentaba nuestro espectador Antonio vamos a hacer tres pero a qué se refiere el asunto de los estatutos quién en realidad va a representar a la empresa o cómo funciona esta dinámica nos vamos a tener que juntar cada tanto cómo vamos a determinar qué función tiene cada uno nos podría hablar un poquito de esto de cómo funciona la operación de una sociedad sí pues primero vamos a hablar de una SA normalita entonces la SA se juntan dos accionistas celebran los estatutos se reúnen hacen las reglas las reglas del juego son los estatutos en los estatutos ahí vienen las reglas de cómo se va a llevar la administración de la sociedad y cómo se van a hacer las asambleas se habla sobre la forma de terminar ya la sociedad con una disolución y liquidación van las reglas del juego y luego hay una parte que viene al final que son los transitorios se llaman ahí dice quién va a ser el administrador de la sociedad quién va a llevar las riendas de la administración puede ser un administrador único o un consejo de administración no vamos a complicarlo si vamos a decir que es un administrador único entonces el administrador único tiene todas las facultades para firmar en representación de la sociedad entonces si son tres ese administrador único es el que va a poder firmar la compra de un inmueble o firmar un contrato o firmar lo que ustedes quieran él es el representante de la sociedad eso trae las bondades de la persona moral o sea no tiene que firmar todo mundo claro también se puede pero en un caso así práctico sencillo con que firme el representante legal ya obliga a la sociedad punto y luego aparte existen obligaciones pues que te digo que sí es importante que sepan que es la de celebrar asambleas hay una asamblea anual que se tiene que celebrar igual que es una asamblea las decisiones en una sociedad hay un órgano supremo o sea el órgano más importante de una sociedad es la asamblea de accionistas entonces los accionistas se reúnen son cuatro o cinco accionistas hay una orden del día que son los puntos que se van a ver vamos a votar la venta de acciones o vamos a decidir sobre el cambio de administrador entonces todos nos reunimos sentados y leen la asamblea y votan entonces cada quien vota ¿y cuánto vale el voto? pues muy sencillo si yo le metí cincuenta mil pesos a la sociedad tú le metiste mil y el otro mil ¿quién debe de tener más peso? pues yo ¿por qué? porque yo invertí más yo debo ganar más pero yo pierdo más entonces si hay errores en la administración yo soy el que salgo bailando ok entonces pues yo voto y ya básicamente ustedes están nada más así de cortesía porque lo que yo vote es lo que se va a decidir entonces los cambios en las asambleas en las sociedades o cualquier decisión importante se toma en asamblea y se plasma en un documento se imprime y esas asambleas se llevan ante un fedatario ante un notario un corredor público y nosotros las protocolizamos protocolizar es vaciar todo el contenido de la asamblea en nuestro formato y le ponemos ahí mil y un leyendas y todo y ya se las entregamos a ustedes en un instrumento público y esa asamblea ya está protocolizada no pues entonces el asunto de las asambleas protocolizadas y de la misma constitución pues son como el fundamento de las empresas por eso es tan importante que de alguna manera los negocios se formalicen o las empresas se formalicen de esta manera nos preguntan por aquí una cuestión curiosa licenciado tal vez la podemos responder antes del corte y aprovechando aquí la ocasión mandamos saludos a Verónica Jasso y a Etel Tarango gracias por vernos mi esposa a su esposa no pues es algo especial por ahí para sintonizarnos y bueno dicen por aquí si hay algún inconveniente para crear una empresa con solamente miembros de familia ¿habrá algún impedimento por vínculo familiar o no tiene nada? no en este caso ahí no aplica lo del conflicto de interés no no o sea puedes constituir una sociedad quien sea sin ningún siempre y cuando tengan la capacidad suficiente pues ah bueno eso sí claro si mayores de edad sin problema claro sin problema ok perfecto bueno pues vamos a regresar hablando de el asunto de los activos intangibles que es otro tema importante en el asunto de las de las personas morales pero antes de irnos al corte me gustaría invitarles para que si les interesan los asuntos de derecho o les interesaría prepararse en la carrera como abogados les invitamos a que consideren la oferta educativa de la Universidad de Montemorelos acá tenemos la colaboración de un equipo de abogados muy profesionales y especializados en las diferentes ramas que bueno a través de su apoyo nos permiten ofrecer un producto académico bastante bueno y pues te invitamos a que lo lo revises por ahí en la página de la Universidad de Montemorelos y estamos en Facebook como Escuela de Derecho UM así que date una vuelta cualquier cosa mándanos un mensaje que ahí estaremos encantados de atenderte no te vayas que ya regresamos con los aspectos legales del emprendimiento con el licenciado Marcelo Estrada ya volvemos pues estamos de regreso aquí en esta transmisión del nuevo episodio de Tiantalk Legal hablando con el licenciado Marcelo Estrada sobre los aspectos legales relacionados con el emprendimiento así que pues te seguimos invitando a que si tú tienes alguna idea de negocio tienes idea de constituir una empresa o tienes por ahí algún familiar o un amigo que tenga estas intenciones pues que le invites a través de esta transmisión para que nos vea que nos puede compartir sus preguntas y comentarios así que licenciado antes del corte nos quedamos con que íbamos a hablar un poco de esta vertiente usualmente nos enseñan ahí en las clases de contaduría en la preparatoria que los activos y pasivos todo lo que tiene y lo que debe una empresa pero hicimos referencia a los activos intangibles que en este caso y relacionado específicamente con las sociedades mercantiles serían el asunto de la propiedad industrial o intelectual en su caso ¿qué podemos decir de esto? por ahí anteriormente se refirió al valor de la marca de lo importante que es registrarla y de todos los efectos que podrían evitarse negativos al registrarse debidamente claro sí mira es muy interesante el tema de los intangibles porque como su nombre lo dice intangibles o sea que no se pueden tocar muchas muchas veces el emprendedor no los toma en consideración es el caso que te digo de que llegan con la marca ya todo lo que hicieron todo lo que le invirtieron un ejemplo no sé cinco años trabajando una marca de shampoo shampoo patito entonces ya trabajaste la marca patito ya tienes etiquetas ya le vendiste ya estás distribuyendo la marca patito para que de repente de la noche a la mañana ya no puedas utilizarla porque no no tiene los derechos de uso exclusivo entonces no protegiste el intangible es que para que me entiendan o sea lo que realmente la importancia de la marca ni siquiera es la marca en sí es tú le das el valor a la marca purcio patito dancito lo que tú quieras pero tú le tú eres el que le das el valor a la marca o sea todo lo que has hecho todo lo que le has metido a la marca es lo que lo hace que valga si me explico y eso es lo que la gente de repente no ve y usted mencionó ahorita algo importante que es el asunto de distinguir y yo creo que eso en un mercado que ofrece diferentes productos y servicios es lo que te hace especial o lo que te hace que tu producto o servicio pues valga esta manera distinta de ofrecerlo o eso que hace especial a tu producto entonces pues de alguna manera es relevante claro sí sí es muy relevante por ejemplo ahorita en el tema de la pandemia pues cuánto crees que valga ahora la marca Lysol o sea siempre ha sido una marca reconocida ok pero ahorita el desinfectante el desinfectante el desinfectante Lysol ahora con la pandemia pues voló Lysol voló y se acaba todo en un segundo pero porque ya no hay Lysol pero te apuesto que les pones toda la Lysol la eterna cantidad se acaba y se acaba y se acaba y lo otro ni lo tocan ¿por qué? porque la marca Lysol es una marca ya posicionada y no se posicionó porque se llama Lysol se posicionó porque la gente que está atrás de diseño marketing mercadotecnia hicieron que valiera esa marca y eso es lo que deben de proteger y dices tú bueno y eso que bueno lo que pasa es que las marcas los intangibles valen tan es así que nosotros como corredoría pública como peritos valadores hemos valuado o hacemos valuaciones de marcas entonces la marca vale no por el nombre sino más bien todo lo que hay detrás que hace que valga la marca si me explico o sea le pones una botella de roca cola y una de de pepsi la misma la misma en base nada más la etiqueta diferente es más sabe mejor la roca cola que la pepsi cuál van a agarrar cuál se va a vender pues la pepsi o sea claro que sí la pepsi ¿por qué? pues ya el nombre ya todo el mundo lo conoce ya es un producto confiable ya sabe la gente que pues es un de perdido no tiene una cucaracha adentro o sea que es un producto que tiene calidad cierta reputación reputación calidad y eso vale eso hace que valga entonces la gente cuando empieza un negocio no se da cuenta de eso no lo no lo no lo visualiza y empieza las cosas al revés en vez de crear primero su marca empezar a hacer que valga 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 y aumente su valor y luego ya después puedes tener una franquicia porque para tener una franquicia necesitas tener una marca también es importante que también la gente de repente no 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 conoce entonces no lo hace entonces todo eso es lo que tienes que saber sobre el valor del intangible es que el intangible realmente es uno o sea una o sea puedes tener todo el dinero del mundo y si no tienes una idea pues de qué sirve pero tienes una idea y sin dinero te haces millonario claro permite hay campo para desarrollarlo y creo que es importante que sobre todo noto que en estos temas especialmente las ciencias empresariales y las jurídicas convergen de una manera bastante compatible porque está el asunto de que la marca va a respaldar un servicio comercial o un producto y pues de la protección legal de esa marca pero fíjese que me ha tocado licenciado que en ocasiones tal vez sea por esto mismo que usted cuenta que el emprendedor se enfoca en en hacer crecer su negocio y no se enfoca en la marca al principio porque tal vez todavía no vale tanto pero los he notado un poco reservados al momento de no es que va a costar pues lo que cuesta y aparte la asesoría y como que no le dan mucha importancia y definitivamente es una previsión que vale la pena hacer y que sobre todo nos evitaría muchos problemas a futuro usted mencionó el asunto de las franquicias relacionado a la marca ¿no? ¿cómo funciona el asunto de la franquicia o de qué manera nosotros podríamos negociar viendo que esto es un activo compartirlo con una empresa en un formato de negocio o permitir su uso o hacer ciertos negocios para que a lo mejor nos juntemos dos marcas y lanzamos un producto ¿cómo funcionan estas relaciones? ¿qué proceso seguimos y qué precauciones debemos tomar? Sí, claro lo que pasa es que la marca te da el derecho de uso exclusivo de la misma o sea que nadie la puede usar lo importante lo que vale la marca es que exclusivo si tú tienes la marca patito y alguien más saca su shampoo patito pues lo demandas y ya listo tú eres el titular de la marca si sacan una página de internet shampoo patito se la tumbas sacan un facebook se lo tumbas tú tienes el derecho de uso exclusivo de esa marca entonces eso te permite por ejemplo en las inmobiliarias que tengo mucha relación con gente asesor inmobiliario para tener una franquicia inmobiliaria necesitas tener una marca si no como pues de hecho McDonald's y todo eso son franquicias son una marca y no es nada más la marca pues es todo el know-how todo el conocimiento especializado que te dan toda la publicidad el valor de la marca que crearon ya ellos es todo lo que te cobran o sea te dan algo ya listo para que tú lo operes te va a costar una lana pero te ahorraron todo lo que tuviste que haber hecho para crear tu propia marca con cierta garantía de éxito por la reputación de la marca exactamente entonces eso eso viene siendo una franquicia que es una franquicia es un contrato al final de cuentas es un contrato donde te autorizan a ti a utilizar su marca bajo sus reglas porque la marca es de ellos las reglas son de ellos no tuyas y si no lo respetas pues te la quitan entonces por eso de pronto uno da al Domino's Pizza o al McDonald's y todos lucen igual o todos funcionan igual o la campaña al menos dentro de un país es la misma encuentra el mismo producto aquí que en otro lugar no sé si viste la película de McDonald's no la he visto pero está en mi catálogo de Netflix por ahí está buenísima esa película está buenísima hablar sobre la historia de McDonald's que entró en unas personas emprendedoras pero no lo suficiente por lo visto y empezaron con la marca la empezaron a explotar y llegó el actual que si se apropió de todo y vio él vendía creo que de esas para hacer licuados y le pidieron una tonelada de esas máquinas achis pues que pasa y se fue al local donde estaban vendiendo tantos licuados y vio que había fila y achis y vio el nuevo concepto que había que era nada más te lo llevabas no te quedabas a comer de ningún lado y así como que me lo llevo si ya lléveselo está listo se enamoró del concepto él si lo vio más a futuro se metió con ellos hasta que terminó comprándoles el negocio y lo hizo una franquicia mundial lo que es ahora ¿no? exactamente ok no pues súper importante darle la la atención al asunto de la marca en aspectos de emprendimiento y otro tema o otra tal vez vertiente o rama de la propiedad intelectual es el asunto de los derechos de autor con aplicación tal vez por ejemplo para editoriales o para universidades ¿cómo cómo se diferencia y ojalá que nos pudiera decir también licenciado ante qué instancias se gestionan los registros o se acude para obtener los derechos tanto de las marcas como de los de las marcas tiene que ir al INPI que es el Instituto Mexicano de Protección Industrial en Monterrey está en el en Cintermex y para los derechos de autor es en el Indautor y Indautor que no está en el privado aliendo ahí por Obispado por esos rumbos ok ahí está fíjate que también está muy interesante el tema de los derechos de autor porque igual como los asesores inmobileros tengo mucho contacto con artistas por mi hermana que es artista y hemos tenido pláticas con artistas y con la gente del ramo y nos damos cuenta lo mismo el artista está enfocado en producir hacer y lo legal bien gracias entonces incluso tienen fama de mal pagados porque ellos se enfocan en su arte o así pero de pronto en el negocio o en la protección de sus invenciones o sus creaciones no le ponen atención no creerás la cantidad de artistas que no protegen su obra ni saben ni de qué se trata el tema entonces les pongo un ejemplo a ellos les digo bueno ok si yo te compro a ti ese cuadro un cuadro muy bonito ok yo te lo compro me damos una factura y todo y yo de repente empiezo a hacer camisetas con el cuadro que tú me vendiste o sea yo tengo derecho no pues yo lo pagué no 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 pero como pero por qué yo lo compré no es mi cuadro no pero entonces ahí les empiezo a explicar sobre los derechos que son diferentes que el derecho de reproducción que yo lo compro pero yo no estoy adquiriendo los derechos de reproducción de la obra compro ese cuadro lo puede tener compro ese cuadro sí o lo compro y de repente lo pongo en mi museo y empiezo a cobrar achis no por qué pero por qué no yo lo compré es mío y es cuando les genera así así como que no verdad pero por qué no y así empiezo a echarle en dar el cerebro de los de los artistas y que se den cuenta que lo que ellos crean puede generar muchísimo dinero está el caso de la de la de la artista que creo que es de aquí de Nuevo León que pintó el cuadro del Papa con la con la Virgen María abrazando al Papa ese cuadro le ha dado la vuelta al mundo sí lo hemos visto en calendarios le ha dado la vuelta al mundo no me consta la historia no me consta la historia pero al parecer esa es que un artista de Monterrey de Nuevo León hizo el cuadro y se lo piratearon y lo imprimieron por medio mundo y alguien más ya hasta lo registró o no sé pero imagínate por no saber de derechos de autor por no proteger su obra pudo haber de seguro perdido una millonada claro no pues ahí hay que estamos hablando de pinturas de música de composiciones de poemas de libros programas informáticos programas todo todo ese todo es para protección de derechos de autor ok licenciado nos pregunta por aquí juan carrasco se puede registrar un secreto industrial a lo mejor ya nos regresamos al asunto de propiedad industrial esa es una muy buena pregunta que sería un secreto industrial un secreto industrial o así en español viene siendo algo que yo sé que me da ventaja competitiva con respecto a los demás no sé un ejemplo así sencillo tortillas hay un proceso todo el mundo sabe cómo es una tortilla una tortillería tiene la maquinaria pero yo sé que si le pones x o y cosa te sale la mejor tortilla del mundo o la velocidad de la máquina aumenta 200 veces o cosas por el estilo o sea cosas que me dan ventaja competitiva esas no se pueden registrar no se pueden registrar esos me preguntan es que tengo una idea quiero registrarla para que no se copien una idea no se puede registrar pero si se puede documentar entonces tú haces tu manual la operación o tu idea la desarrollas o tu estructura de ventas o lo que tú quieras lo documentas y lo das pues acumulas ante un correo del público como nosotros y nosotros damos fe de tu documento a lo mejor solamente ratificamos tu firma o x para elevar el documento de instrumento público y que en dado caso de que no se te copie pues tú ya tienes una forma de demostrar que es tuyo que fue tuya la idea si tienes esa forma de protección pero si la verdad es algo que está en el medio limbo porque esa es una idea y las ideas no son registrables ok tienen que estar plasmadas o fijadas de alguna manera si de alguna manera para que pruebes que tú fuiste el de la idea excelente pues ahí está el procedimiento acuda con su corredor y si no pues aquí tenemos a uno acá en Monterrey claro para la asesoría correspondiente quisiera enviar saludos también a Floron Tiberos a Arely Torres a Edali y a Ana Mena que nos están sintonizando por ahí y licenciado ya para ir cerrando nos quedan 6 minutos en la transmisión este qué cosas o sea qué cosas podríamos registrar como derechos de autor concretamente qué es lo que a lo mejor si yo produzco cierto contenido o qué qué características debe tener mi producto para que yo lo pueda registrar incluso en el asunto de las marcas ¿no? ¿qué podría constituir eso? pues fíjate de hecho el tema de protección de intangibles vamos a hablar en general es el hecho que tienes que proteger tus ideas tienes que proteger tu originalidad eso es porque las cosas que no son originales pues nadie las registra en ningún lado entonces tú tienes un producto original tienes una idea original tienes un cuadro original tienes un libro original tienes una marca original pero regístrala protégela porque si no la proteges vas a estar trabajando sobre ella y después te vas a dar cuenta que no se puede registrar o te vas a dar cuenta que alguien más se la copió y que no lo puedes demandar ¿sí? o sea aquí el punto es que protejas todo tu intangible porque tu intangible vale tu intangible vale y si no lo proteges pues no hay forma de que te quejes o que demandes o que reclames porque no tienes un documento que indique que tú eres titular de esos derechos eso es realmente el punto medular de la protección del intangible un intangible vale tan es así que les digo se puede evaluar hemos hecho avalúos de marcas hemos hecho avalúos de 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 tema de ideas así como les comenté también se pueden evaluar todo eso todo se puede evaluar entonces se puede evaluar inclusive se puede dar en garantía o sea son algo cosas que no se tocan pero existen y valen y valen mucho yo me atrevería a decir que el intangible vale más que lo tangible ok a ese grado y además de que a través del procedimiento de registro o ya teniendo ese respaldo que pues que evidencia que fue nuestra idea o que fue nuestra creación uno puede tener beneficios como las regalías o venderlo o o hacer como la explotación como cualquier otro bien ¿no? te lo rento te lo presto para que lo derives entre otras cosas entonces ahí cabe la importancia y licenciado pues hablando de estas cosas fíjese que en la universidad tenemos un proyecto de emprendimiento para los estudiantes que me gustaría que se dieran una vuelta por ahí a la página de Emprendum en la Universidad de Montemorelos es un programa de difusión de literatura de usualmente Gema Editores y me gustaría regalarle este libro que se llama Desafía Tus Límites del autor Pablo Partida es un teólogo catedrático aquí de la universidad que bueno tenemos contenidos de salud de desarrollo personal de vida familiar entre otros así que pues los invito a que se den una vuelta por ahí y licenciado pues que ahí agregue este su biblioteca familiar muchísimo gracias mucho aprecio para su familia y pues bueno aprovecho la ocasión para agradecerle al licenciado por su aportación estoy seguro de que esta emisión va a quedar ahí registrada y vamos a poder consultarla más adelante y les recuerdo que nos pueden estar sintonizando todos los jueves a las 5 de la tarde que estamos transmitiendo desde aquí de Montemorelos el programa T&T Legal donde hablamos de temas jurídicos que pueden ser relevantes para ti como persona de la sociedad civil para estar más preparado y para garantizar tu protección jurídica muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima